Eh... ¿Vuelo a gafas? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo de oler a gafas? ¡Adiós! Me da miedo el astigmatismo Good morning Bienvenidos seáis a Undertale Parte 13, no sé a dónde tengo que ir Exactamente, supongo que tendré que tirar para arriba Hostia, San San, tenemos aquí San Oye, he oído que te diriges al núcleo ¿Qué te parece si pillamos algo de escena antes? Claro Claro que sí, claro que sí Contigo lo que quieras Genial, gracias por invitarme Yo no te he dicho que te voy a invitar Por aquí, conozco un atajo Venga, vale Espero que sea italiani Me apetece un italiani Bueno, aquí estamos, así que Tu viaje casi ha terminado, eh Debes de tener muchas ganas de volver a casa Oye, sé lo que se siente Tronky, aunque Creo que a veces es mejor Por aceptar lo que se te ofrece Aquí abajo ya tienes comida, bebida, amigos ¿Eso que tienes que hacer? ¿De verdad vale tanto la pena? Claro que sí, tío Aquí no soy bien recibido Aquí me quieren matar cada dos por tres Mundo real, pues quizás me quieren matar de hambre O me quieren controlar Pero son otras cosas Ah, olvídalo Yo te apoyo, chaval Gracias, Sans Es un buen amigo Oye, déjame contarte una historia Soy un centinela en el bosque de Snowdin ¿Cierto? Tú sabrás Me siento ahí Busco humanos Es algo aburrido Por suerte En las profundidades del bosque Hay una enorme puerta cerrada Y es perfecta para practicar chistes de Tok Tok A ti te encantan los chistes, cabrón Así que un día Me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta y digo Tok Tok Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz de una mujer ¿Quién es? Así que naturalmente respondo Talanda Talanda? Talanda? ¿Qué tal anda? Bien ¿Y usted? Entonces empezó a reírse a carcajadas Como si fuese el mejor chiste que había en cien años Tal ¿Qué tal anda, no? ¿Qué tal anda? Joder, qué malo es el chiste Así que seguí contando Y ella siguió riendo ¿Y ligaste eso o qué? Ha sido el mejor público que he tenido nunca Entonces Una docena de chistes Después Llama a ella y dice Tok Tok Yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué Tomás? Un té, por favor Se me ha dado un chiste en argentino ¿Qué Tomás? ¡Guau! No hace falta decir que esta mujer era extremadamente buena Continuámonos contando chistes durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papiru se pone de mal humor Si no le leo un cuento antes de dormir Como un niño chico Como un niño chico Pero ella me dijo que volviese Así que lo hice Y volví Una vez y otra Ahora es una tradición Ya sabes El contar chistes malos a través de la puerta Es lo más Es lo más Supongo que es una humana O no Pero un día Pero un día me di cuenta De que no se estaba riendo mucho Le pregunté qué le ocurría Y entonces Me dijo algo extraño ¿Puedes prometerme algo, por favor? Si un humano cruza alguna vez esta puerta Cuidadle Y protegerle ¿Lo harías por mí? Bueno No odio hacer promesas Y esta mujer Ni siquiera sé su nombre Pero Está enamorado O qué A alguien A quien sinceramente Le gustan los chistes malos Tiene una integridad A la que no le puede decir que no Te has enamorado De su humor Cabrón De su humor Te has enamorado ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí Que es súper bonita esta historia Esa promesa que le hice ¿Sabes qué habría pasado Si ella no hubiera dicho nada? Tron ¿Me la has matado o qué? Uy 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 Y no lasan los ojos Estarías muerto En el sitio Joder Madre mía Qué miedo ha dado de repente Sans Oye Anímate Tronco Solo estoy de broma Además No he hecho un gran trabajo Protegiéndote Es decir Mírate No has muerto ni una sola vez Bueno a ver A ver Los ganovers que me han marcado en la cara Oye ¿A qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? G ¿A dónde te vas a mear ahí o qué? Bueno Eso es todo Cuídate Chaval Porque hay alguien Que se preocupa mucho por ti ¿Y ese eres tú? ¿O eres O es la mujer esa? No sé Un pelotón de plantas De ficus Ficus Qué bonito ¿Y este qué es? ¿El hombre galleta o qué? Tal y como entraba Me di cuenta De que se me olvidó A hacer una reserva Pero no quería dar la impresión De haber metido la pata Así que entré De todas formas Ahora estoy Tal que Consumiendo el agua condensada De este ficus Gente rara Ahí entró la os En un principio Acabábamos laberintos Con puzles Para repeler los ataques humanos Pero ahora Construir cosas Tortuosas Y confusas Es más una tradición horrible No puedes dar dos pasos Uff Sin acabar De puzles Hasta arriba ¿Esto qué coño es? Tiene un sombrerito Como con un más ¿No? Soy el cómico local Y soy más gracioso La gente se ríe De mis chistes Y bueno Mi hijo Quiere ser comediante Como su padre El buito Pero sus chascarrillos No son graciosos Cuentan los chistes Horribles Es la vergüenza De nuestra familia Entonces contacta con Sans Que él para los chistes El puto amo ¿Eh? El puto amo ¿Qué coño es esta cosa Que hay aquí? Blum, blum Necesito hacer Una reserva Para comer aquí También necesito Reservar tu silla Tu cobertoría Tu comida Tu Tu puta madre Fío Bicho más feo ¿Esto se llama Máquina de Metatón? Hay una inscripción En esta fuente Fuente rural Construida al 2000 MTT Añadido la semana pasada O sea La semana pasada Vino MTT Y colocó Un mini MTT Bienvenido Alresor MTT El mayor bloque De apartamentos Convertido en hotel O sea Que todo esto Es de MTT Sí No llegaré Esta noche Creo que queda Algo de pizza fría En mi sala del tesoro ¿Podrías calentarla? No No voy a calentarte La pizza Si no me la como Este ascensor Va directo a la capital Pero ha dejado De funcionar El hotel está haciendo Lo que puede Para acomodar Todos los que estamos Encerrados aquí ¿Encerrados? Me he colado aquí Gracias a Sans Como babosa Estoy indignado Verdad Las babosas También tienen que estar Indignadas Y este caramano Núcleo Ala Hasta donde yo quería llegar Ring Hostia Alphys ¿Y quiénes son esos? Aquí no debería haber nadie Oh bueno No nos podemos preocupar Por eso Bueno A ver Alphys Luego si me vas a salvar De los problemas Me duele demasiado la mano Ring ¿Qué quieres ahora? Ya hemos llegado ¿Estás listo? ¿Para qué? Usa el ascensor Para subir De lo más alto El núcleo Venga vale Con esta música Tecno-Machinetis Vamos a subir El ascensor no funciona Joder ¿Qué? Ese ascensor debería funcionar Algo me da que tengo que entrar por las puertas de los lados Ve a la derecha y continúa recto Venga vamos a la derecha Con esas letras árabes que hay arriba ¿Qué pasa? Bien Ahora continúa hacia arriba ¿Cómo que hacia arriba? Ese foso no aparece en mi mapa Olvídalo Probemos por la izquierda A ir por la izquierda como nos dice Alphys Verás como Vale Deberías poder continuar por aquí Hostias Que vienen los bichos estos ¡Cuidado! Pelea Matsyik Sale de su sombrero Una peleita La pelea de la semana Hocus Pocus ¿Qué has dicho? Hostias Que tiene Tiene cruces Que si las invierte Son cruces satánicas Que espectral Que oscuro Cuidado Cuidado que la bola La bala Lo bola La bola tiene una mala hostia Te vigila con sus extraños ojos Vale vamos a Tener piedad de él Adiós Esta musiquita es demasiado buena Esa estuvo cerca Bueno cerca ¿Qué hace para aquí tantos monstruos? Quiere decir No hay ningún problema ¿Verdad? Solo continúa hacia adelante No me estarás teniendo una trampa Alphys Yo me fío de ti Porque estás enamorada Aunque no me lo quieras decir Ring Parece que no puedes continuar Si no pulsas el interruptor Pero Esos láseres Se activarán si lo haces Creo que vendrán En el siguiente orden Naranja Naranja Azul He entendido Muévete hasta que llegue El último Vale A los naranjas Hay que moverse sin parar Dios No pensaba Que se fuesen a mover A toda hostia A mi cara Oh Dios mío Te han hecho daño Siento haberte dicho el orden mal Da igual Da igual Y si ha sido lo de menos De hecho el orden Tu orden se me había olvidado Un cruce Intenta ir por la derecha Estoy seguro que tengo que ir para arriba Pero estoy segurísimo Espera no Creo que debes ir hacia arriba Ahora estoy seguro que tengo que ir hacia la derecha Lo sabía Madre mía Hostia Gnagnite bloquea el camino Pero vaya pedazo de bicharraco Con el que me tengo que enfrentar ahora mismo Adiós Adiós Suena muy catalán Adiós Gnagnite Te voy a partir el ojete Adiós 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 Yo creía que Intentemos ir por el pasillo de la derecha Madre mía Me la estás liando Como tú solo sabes Alphys Vale Ahora estos A los azules no hay que moverse Más láseres Vale Esta vez no meteré la pata Voy a desactivar los láseres Para que puedas pasar No No se apagan No puedo apagarlos No Estará bien Lo tengo todo bajo control Voy a desactivar la energía del nodo completo Y así podrás pasar Venga Vamos Ay Madre mía Te quiero Te quiero Alphys Hostia Se le cae Espera Para No La energía se está restableciendo por sí misma Maldita sea Se supone que no debería pasar esto Yo Voy a volver a desactivar Y cuando se apague Muévete un poco Y luego para Vale No saldrás herido Vale Tiene que ir desactivando Mierda Hostia Los que va Vale Esto me recuerda a un juego de niños De este El Escondite inglés Ring Lo ves Lo tengo todo bajo control Todo está bajo control Vale Escondite inglés Que uno se pone de cara a la pared Y de escondite inglés Por aquí No me ve Chúbame la polla Y está de cara a la pared Y los otros van corriendo Y tiene que girarse En último momento Y entonces los que se ha visto Miran Moviéndose Pues eliminaos Vale Ahora tienes que Tienes que No lo sé Esto Se parece No se parece a mi mapa en absoluto Lo siento Yo Yo Tengo que irme Joder No me seas No me seas tonte Vamos para arriba No sé dónde ir Perderse Y mantenerse En el camino Vale Vamos a mantenernos En el camino Como dice Al azul Siempre Un bicho Un enemigo ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué cojones hace? ¡Puta! ¡Hijo de puta! Me va a matar Perdonadísimo ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aquí hay un interruptor, no me jodas, no quiero que de vuelta haya malos rollos, gracias. Hay que seguir el camino hasta el final, todos sabemos no hay que hacer. Hay una glam burguesa dentro de la papelera, lo tomas, venga, has conseguido la glam burguesa. ¿Para qué sirve? No sé, pero si estaba en la basura, buena pinta no tiene. Vale, no tiene muchas pérdidas, todos los caminos hasta arriba. Esto que eso está como un 100 de oro en la papelera, no, si te parece lo voy a dejar ahí. O sea, uno se encuentra dinero y lo dejo ahí tirado, no me jodas. La música es muy buena. Astigmatismo, el astigmatismo te da una hostia en la cara. Más bien te das tú la hostia porque no ves. Madre mía. Huelo a gafas, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo de huel de oler a gafas? Adiós. Me da miedo el astigmatismo. Ay, me voy a meter aquí. No sé a dónde es. Estatón no. Oh sí, ahí está Skari. Es hora de tener nuestro pequeño encuentro. Es hora de tener al robot estropeado. No, mal funcionamiento, reprogramación, venga ya. Ha sido un gran show, una actuación. Alphys ha estado engañándote todo el rato. Comenzó a encariñarse de tu aventura conforme seguía por la pantalla. Quería desesperadamente formar parte de tu historia. Así que decidió meterse a sí misma en ella. Reactivó a Puzzle. Desactivo los ascensores. Me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiera salvarse de unos peligros que no existen. Todo para que pienses que es la gran persona. Que no es. Y ahora es su momento estelar. Ahora mismo Alphys está esperando fuera de esta sala. Durante nuestro combate nos interrumpirá. Ahora como que desactiva salvándote una última vez. Así es. Esa es la forma de ser la heroína de tu aventura. La tendrás de tal estima que podría convencerte de que no te marchases. O no. Sabes, ya estoy cansado de esta farsa tan impredecible. No tengo ningún deseo de herir a los humanos. Nada más lejos. Ni único deseo es de entretener. Después de todo, el público se merece un show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un gil argumental. Oye, ¿qué está pasando? La puerta se ha cerrado sola. Lo siento, gente. La programación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. Oh, oh. Oh, oh, oh. Drama auténtico. Acción real. Sangre de verdad. En nuestro nuevo show. El ataque del robot asesino. Uff. Esto es una pelea de verdad, ¿eh? Fallo. Fui yo quien reordenó el núcleo. Fui yo también que... Aunque para ser sincero era un plan corto de mira. ¿Sabes que hubiese... Cien veces mejor? ¡Matarte yo mismo! ¿What? No, no le afecta, ¿no? Metatón. Vale, demasiado fácil eso, ¿no? Vale. Lo que pasa es que no me ataca, ¿no? Podré salvar a Asgore. Vale. ¡Uno! ¡Qué mal, ¿no? Da igual. Cruzando la barrera. Pam, pam, pam. Cientos, miles. No, millones de humanos me verán. Claro. Lujo, glamour. Por fin serán míos. Pero si ya lo tienes todo. Tienes... Eres famoso. Te voy a reventar. Pa. No sé lo que está pasando ahí dentro. Pero no te rindas, ¿vale? Hay una última forma de vencer a Metatón. Es... Es un trabajo de proceso. Así que no me juzgues. ¿Sabes por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor en su espalda. Si consigues que se gire... Pulsa ese botón. Dar la vuelta. Si hay una opción que se va a dar la vuelta... ¡Un espejo! Como está el presumido, se va a girar. ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Acabas de pulsar mi interruptor? ¿Qué cojones? ¿Por qué me encanta tanto este juego, tío? ¡Ay, por favor! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? ¡Oh, vaya! Si has pulsado mi botón, eso significa... Solo puede significar una cosa. ¿Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo? ¡Oh, qué grosero! Por suerte para ti, ardían deseos de enseñar esto hace tiempo. Así que te daré las gracias como genera esa recompensa. O sea, le he desnudado. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... Ah, es una como... Una rock star. Absolutamente maravilloso. Metatón hace su estreno. Está subiendo... ¡No está bajando la audiencia! ¿Lol? ¿Qué es esto? No... ¿What? Violencia. Ha subido la violencia. ¡Sangre! No toquen nada. ¡Hala! Es que no tengo objetos. Bueno, tengo... La hamburguesa está rara. Pulguigo adora la marca. Ha recuperado 27 PS. Es muy chungo este. ¡Sonríe la cámara! Muy chungo. Pero muy, 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 muy chungo. No hace un bar, no es por nada. Eso es la de examen sobre cultura pop. Espero que hayas traído un teclado. Esto va a ser una redacción. Empieza a escribir. ¿Qué es lo que más le gusta a Metatón? Pene... Duro. Por favor, el programa es para todo público. ¿En serio ha reconocido? ¿En serio ha reconocido que he dicho que he puesto? ¿Eh? No, me lo puedo creer. Has colocado todo tu corazón en esta redacción. ¿Por qué no te enseño el mío ya de paso? ¿Puedes darle? ¿Puedes darle? ¡Hijo puta de mierda! Hostia, ¿le he dado una buena hostia en el corazón o qué? ¿Le he petado la patata? No, hombre. Solo estoy calentando. Ya tendrías que venir calentita de casa. No esperes a que yo te caliente. Metatón, no te muevas tan rápido porque mareas. Es la hora de pausa publicitaria. Feliz descanso. Es verdad, es un descanso. ¡Qué puto amo! Pero no atacado por descansar. Nos separamos y sinceramente de todo corazón. Es que tengo que darle al corazón un rato hasta que revienta. Vale, ya le está saliendo un millo de la cara. No hay que olvidar que es un robot. ¡Ah! Que no tiene brazos ahora. ¡Wow! ¡Cuidado que vuelve! Reverse. Reverse. Hace el reverse. ¡Pa, pa, 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 pa! Música, pica, vamos. ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No tendría algún objeto. Bueno, Kari, somos tú y yo. Pero creo que ambos sabemos quién va a ganar. Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad. ¿Qué es esto? ¡Bala, tío! Yo como iba a esquivar esa mierda. Es el cuarto intento. Habré hecho un corte para que no se note. Aunque lo estoy comentando que he hecho el corte así que es un poco absurdo. Estoy bastante fresco de vidas, pero no me puedo confiar. No me puedo confiar. Ahora va a sacar el corazón. Y el momento corazón es bastante chulo. ¿Vale? Vale, roto, roto. Ya. Tiene sus peces bajos, venga. Si no puedo... Entonces, ¿eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? Vamos, vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Loco! ¡Loco! ¡Me cago en ti! ¡No! ¡Ay! Tiene sus peces bajos. ¿Y yo cómo estoy, cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Está grillado ahora. Está grillado. Está muy grillado. Me arriesgo. ¡Me arriesgo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ja, ja! Me equivocaba. Kari. Sí que eres lo bastante fuerte para vencer a Asgore. Bueno. Es hora de que te vayas. No te preocupes por mí. Parecerá que me estoy muriendo. Pero la doctora Alfis me puede reparar. Y además, aunque no esté hecho para ser una estrella, al menos he podido actuar para un humano, ¿no? Así que gracias, Kari. Y... Ha sido un público estupendo. Y reventó. A ver, explotó. Sí, molo. Bueno, como es un robot, los robots siempre revientan. Me las he arreglado para abrir la puerta. ¿Estáis? Yo estoy con los cojones al cuello. ¡Oh, Dios! Me lo he cargado. ¡Metatón! ¡Metatón! ¿Estás? Está muerto. Está muerto. Está muy muerto. ¡Oh, oye! No te preocupes por ello. Siempre puedo... Siempre puedo construir otro robot. ¿Por qué no te adelantas? Me voy a retrasar. Ah, no. Solamente puedo adelantarme. Joder, que yo quería guardar partida. Bueno, pues sigamos para adelante. Ahora Alfis se revela y quiere machacarme o algo. Está bastante tranquila, ¿no? Perdona por lo de antes. Sigamos adelante. Tú no me querrás matar. Porque el robot igual decía la razón. Así que ya estás a punto de conocer a Asgore, ¿eh? Debes de estar... Debes de estar... Muy emocionado. ¿Eh? Sí, sí. Muchísimo. Por fin. Por fin volverás a casa. Ya, ¿me estás intentando convencer para que no vuelva, o qué? Hasta luego. Eh... Espera. Espero, espero. Digo... Eh... Iba a... Eh... Despedirme y... Eh... No lo aguanto más. ¿Qué te pasa? Yo... Te he mentido. Un alma humana no es lo suficientemente fuerte para cruzar la barrera. Hacerlo requiere un alma humana. Y un alma de un monstruo. Oh. Si quieres volver a casa, tendrás que llevarte su alma. Tendrás que matar a Asgore. Oh, Dios. No me jodas. Matar al malo malísimo. Lo siento. O sea, era... Eh... No me lo podía esperar. Matar al malo malísimo. ¿En serio? ¡Adiós!